Ahora un tema que nos indigna muchísimo, que tiene que ver con el abuso sexual a menores de edad. Entendemos esta reacción, porque las autoridades suelen liberar a estos miserables. Entonces, un grupo de ciudadanos recibió a golpes a un individuo acusado de abusar y dejar embarazada a su hijastra. Otra vez, el padrastro. Otra vez, el padrastro. Dentro de casa. Dentro de casa. 11 años la niña. El sujeto fue detenido y encarcelado. Y por supuesto, temen, como suele suceder, de que lo liberen. Fue encarado y hasta agredido por indignadas mujeres. Es el traslado al penal de Guaraz de un sujeto acusado de ultrajar a su hijastra de 11 años, dejándola embarazada. No has pensado en una niña. No habrás tenido madre, hermana, hijo. ¿De quién has nacido? ¿Qué ha 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 nacido? En la víspera, el Poder Judicial dictaminó nueve meses de prisión preventiva en contra del hombre. Su víctima había sido objeto de vejámenes desde hace años. La justicia tardó, y es que incluso una denuncia contra este sujeto fue archivada. ¡P***o adentro! ¡Desgraciado! Varios policías custodiaron el traslado desde la provincia de Ócoros. El detenido, a quien esperaría una pena de hasta 35 años de cárcel, guardó silencio en todo momento. ¿Estás arrepentido de lo que has hecho? ¿Sabes lo que has hecho? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué callas? Su víctima se encuentra internada en un hospital de Lima. Su familia ha solicitado el aborto terapéutico. En tanto, en Trujillo, este hombre fue brutalmente golpeado por una turba de comerciantes del mercado Ormelinda. El ajusticiado es acusado de tocamientos indebidos a una menor de 8 años, a quien le ofreció unos dulces. Colocado en una carretilla de construcción, el sujeto inconsciente fue trasladado a un patrullero para ser llevado al hospital de Belén, mientras prosiguen las indagaciones. Gracias. Gracias.